La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia La Iglesia y la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia además cuál es el determinante de la matriz es esto que si metemos ahí en coseno 1 que es 1 entonces las matrices que son rotabonales y que tienen determinante 1 son las que se llaman con el grupo que forman el especial rotabonero que es el 10 a 2 ahora es todo bien para los ejercicios ¿sí? bien ¿tiene más ejercicios? bueno esto que dije luego lo vamos a poner bonito entonces nada más prueben que si es un grupo ¿no? ya lo vamos a caracterizar los CO2 van a aceptar las matrices centrales tal vez que otras cosas son así su determinante es ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? y pues esto va a ser un subgrupo propio del ortogonal ¿están de acuerdo? el ortogonal es más general no le estamos pidiendo nada determinante más que sea distinto de cero para que haya matrices invertibles para que haya Todo esto prepara mi centro de rotación del origen ¿Qué pasa cuando no? Pues vamos a tener que definir otra rotación, ¿cierto? Que ya no va a estar en el origen, sino que estaría en cualquier otro lugar Que sería cualquier vector Entonces lo que vamos a hacer es definir eso ¿Qué pasa cuando no? Entonces mi rotación va a ser una función Que va a ir de R2 a R2 Y la otra Le pongo estos subíndices para indicar que está rotando por centro U Con respecto a la monotera Y va a tener estas dos características Quiero que tenga la... O sea, que preserve igualito Que preserve las normas de los vectores Y que el ángulo entre los vectores El original y el imagen Pues sea el que estoy usando para rotar ¿Sí? Eso es lo que quiero Entonces que la distancia entre el original ¿Se acuerdan que el otro era la norma de X, no? Era la norma del vector X O sea, la distancia del punto al cero ¿Cierto? Entonces si esta es la norma de mi nuevo vector Que está en el lado de uno Pues va a ser la distancia del punto al cero Correcto La distancia sería la misma Que la de la imagen del vector ¿Y la vectores? y el ángulo entre los vectores el original y el trasladado tiene que ser bueno, el rotado le damos el dibujo entonces yo al principio como que tenía mis vectores ampliados acá, ¿cierto? ahora yo voy a montar, pero no a partir de origen sino a partir de vectores cualquiera lo que quiero es entonces esto va a ser mi nuevo mi nuevo origen para el otro ¿están de acuerdo? creo que como trasladar el sistema conectado a fuera tener como un nuevo sistema de referencia pero tomando en cuenta que estamos viajando primero ¿están de acuerdo? es un grupo de tres no no es un grupo de tres y un poco ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? ¿Puedo hacer la función? Ah, si me paso la vez por esta Si, sería como Tener estas dos funciones ¿Puedo hacer la función? ¿Puedo hacer la función? Si ¿Puedo hacer la función hacia atrás? ¿Por qué esta va a ser muy duro? Para no tenerlo Las coordenadas que llamamos de X En este caso van a estar grabadas En función del origen de verdad De la origen de verdad Ah, de eso Bueno, las puedes ver también Con función de las otras cosas Puedes igual Puedes verlo De hecho aquí hay Lo que acabas de decir es un ejercicio Es un ejercicio Es un ejercicio 43 ¿Qué pasa en verdad? ¿Qué pasa en verdad? No ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.